Sí, con RBD. RBD es como el grupo de mi infancia, o sea, muy heavy. Yo estaba muy pequeña, yo estaba grabando Amy, a mí la niña de la mochila azul. ¡No, Perla, no! Cuando ellos estaban haciendo Rebelde, entonces era cruzarnos en los pasillos de Televisa. Yo los admiro mucho y además yo siempre quise ser mi acoluchi desde que tengo uso de razón cuando estaba chiquita. Y para mí, obviamente, es un grupo que admiro un montón y además también justo el grupo mexicano que posicionó, obviamente, México en todo el mundo y especialmente en Brasil. Creo que fue algo increíble y me encanta. De hecho, ahorita en la cuarentena hemos visto Rebelde y me encanta cantar canciones del grupo. Y Anaí de verdad es alguien que quiero mucho y la admiro un montón. Tuve la oportunidad de conocerla una vez, platicar con ella y ya está, pero de verdad es alguien maravilloso. ¡Suscríbete!